hola mis hermanos que la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos ustedes les saluda su hermano cristo el apologista católico elmer arana bueno ya en eeuu se promociona ya se hace publicidad mercadotecnia de lo que es la fiesta pagana del halloween todos saben que esta celebración pues gira en torno a la muerte y no a la vida así que nosotros como cristianos católicos no podemos celebrar estas fiestas paganas que pues contradicen nuestra enseñanza de la doctrina cristiana católica verdad pues esta fiesta pues se celebra en torno a lo que es la muerte y no en torno a lo que es la vida así que contradice las enseñanzas cristianas la verdad ortodoxia y también pues contradice los designios y pensamientos de dios mismo así que mis hermanos nosotros como cristianos no podemos celebrar esta fiesta pagana que gira en torno a el diablo y también a la muerte así que mis hermanos no se dejen engañar porque estas son fiestas puramente paganas quizás los únicos que podían celebrar pues son las sectas protestantes porque el 31 de octubre pues cumplen años ahí nacen ellos un 31 de octubre con martín lutero así que nosotros nacemos el día de pentecostés con la avenida de el espíritu santo y hacer la diferencia entonces en cuanto a pues al nacimiento de la iglesia no que en verdad pues nace al costado de cristo en la cruz así que mis hermanos nosotros pues somos cristianos católicos cristianos verdaderos y no debemos celebrar esta fiesta pagana así que si los protestantes quieren celebrar sus quinientos y pico de años de nacimiento lo pueden hacer porque es la fiesta de ellos donde ellos surgen donde ellos nacen bendiciones mis hermanos